Muy después de hablar de cuando salió una paloma. Estábamos Aitor y yo, a las de Inmigel y siempre andando cerca de la plaza. Encontramos una paloma que no podía hablar, era por la mitad. La cogemos, Aitor y yo con dos bolsas de plástico y las chucherías y las subimos a la iglesia. Nos dejamos un poco ahí en el suelo y se vuelve a la iglesia. Entre los dos seguimos porque lo queríamos saber.